Mira, ¿verdad? Ahí está el estudio también. A ver, cuéntanos con la carta. Vale. Ah, bueno, pues le queremos decir esto a la gente, oiga, este, previamente hicimos una reunión aquí con Rancherito y todo el equipo, aquí están los responsables, este, de Rancherito. Hablamos muchas cosas de a futuro. Específicamente no lo podemos decir por cuestiones administrativas, pero lo que supongo decirles es que estamos con un 90% de que ellos dicen que van a pensarlos, para decirles una gira de alguna locura, que es lo que nosotros como Rancherito les podemos ofrecer, un trabajo para hacerles más rápido el trayecto. Y obviamente, pues, este, platicamos también más personalmente conocer a Rancherito malamente, el Rancherito fuera de las cámaras, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues, Rancherito es payaso, y allá se les subió y todo ese cuento. Yo me voy con un salón de boca de aquí, este, del equipo que tiene, este, de todos los muchachos bien grabadores. Eh, de primero cuando llegamos, yo me sentía ahí cómodo entre los ojos, que no nos conocía, no tenía gusto. Y no sabía cómo llamarle, ni siquiera no sabía su nombre, bien, o sea, ¿verdad? Llegaba uno y otro y otro, y de todos dije, vaya, voy a caer, incluso cuando nos tuvimos por primera vez, yo como que no sabía que desubicaba. Sí, la neta, pero gracias a Dios, a todos los hermanos, bendito Dios, cuando hicimos el dueto allí, en el Centro de Granos, aquí, en el Centro de Granos, y este, a gusto, porque, este, prácticamente hicimos una reunión, donde casi, casi, el 90% estamos aquí, nada más, obviamente, hicimos que tomar un acuerdo central dentro de ellos, entonces, ya, vamos a pisar, y es que así, todavía presiden, así que, mi gente, muchas gracias, a Juan, muchas gracias, aquí a Don Rudy, de los estudios, aquí a Osward, ¿Ah? Osward ayuda. Sí, Osward ayuda. No, ya no se lo vio. ¿Qué hace rato? Te dije Osma. Osward ayuda. Osward ayuda. Es Osward ayuda, ah, pero ¿qué ayuda? Sí, ayuda. Ahí está. Osward ayuda, también, a sus dos hermanos. A Wilber, a Werley. A Wilber. Sí, somos de la página de Canalize, de ustedes, pero cada quien tiene su página independiente. No, pues, este, muchas gracias a todos, la verdad, este, a la gentecita de Don Rudy, la verdad, por... ¿Qué gracias, Don Rudy? Que, que, muy, muy buen caso, la verdad. Que bueno, que les haya gustado. Gracias, gracias, y, este, y, pues, a toda la gente, la verdad, y a Werley, por confiar en mí. Y, pues, igual, se van a ver, pues, muy lindas. Y, claro, que tienen que pegarse a la vez de una plástica. Yo, siempre, respeto a su papá. ¿Y, la venidito? No, pues, gracias, mi compa, ahí, de verdad, este, contento, por... Bueno, ustedes, este, yo, Daniel, ahí, pues, o sea, la gente no lo creía, yo sí ya lo voy a creer. Cuando ustedes me decían, ¿a qué va a venir? Yo decía, ¿a qué va a venir? Ya venidito. Porque, solo conmigo usted tenía la idea. Claro, después, tuvimos que empezar a hacer, este, una cadena de reflexiones, tuvimos que, ya comunicamos ya con ellos, ¿va? Me gustó, se comunicó con ellos y, pues, se platicó y, pues, se decidió y ahora ya está acá. Y, pues, ya tuvimos la pequeña reunión, una conversación, ¿verdad?, al privado, ya que no la pudimos sacar a una intervención. No, yo, 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 sí, así es, entonces, pues, sí, a mí sí me pareció también lo que se platicó, ¿verdad?, y, pues, quién sabe, si primero ya estamos, en 2023, ya, haciendo la gira, pues, vamos a tener que, ahorita nosotros, trabajar más y, poder tener esta plática ya nosotros. Sí, es una plática central entre ustedes. Y, pues, yo me siento muy orgulloso de mi equipo que tengo, ¿verdad?, sobre todo, que ahora estoy en Guatemala, donde también estoy grabando mis canciones ahí humildemente, pero estamos haciendo un buen trabajo. Y también Osborne ayuda, me ha apoyado también, Wilder, Werly. Y Canagladis, son mi mejor equipo de producción, más que todo, porque ellos tienen ese equipo para poder trabajar. Si usted se puede dar cuenta, teníamos más de seis cámaras que vengabamos alrededor, entonces, pues, muy contento y, pues, ahí, pues, nos despedimos en todo mi copa. Vale, aquí estamos, muchas gracias a toda la gente, sale mi manchilito. ¡Adiós, vale! ¡José, si has de cuatro años para México! Una vez, y allá vamos a andar. ¡Órale! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!